¡Hola familia Solete! ¡Buenos días! ¡Hola! Bueno, pues son las 8 y 8 minutos, por allí ya tenemos a Kitty, después de que ya he terminado de prepararlo todo, de limpiar la encimera, mira, otra vez Kitty, subí ahí bebiendo agua, en fin, ¡uy! Casi que te derramo, pues... Lo he dicho, las 8 y 8 minutos de la mañana y ya tengo todo el piso arreglado, salón, cuarto de baño mío y mi cama y la cocina. Ya me he arreglado yo, lo que he de vestir y me he hecho las muñetas para ponerme a hacer la plancha. Voy a mí porque hoy a las 9 y media de la mañana tengo una reunión y no sé cómo lo voy a hacer porque Clara entra a las 9 y 20, pero nunca entra a las 9 y 20. Y luego venir para acá. No sé cómo lo voy a hacer, la verdad. En fin, por eso me estáis viendo que... Bueno, aunque últimamente lo he hecho, ¿eh? Me he puesto así camisilla y eso, pero con el buen tiempo que hace, pues... Digo, voy a aprovechar las camisas que si no... Yo es que sabéis que soy muy calurosa, si no es que ya mismo no me las voy a poner. En fin, y... Pero hoy también es que digo, voy a ponerme la camisa que... En fin, me veo aquí toda la persona bonita. Madre mía. Hoy me he levantado y me duelen los ojos al cerrarlos. Bueno, al cerrarlos, simplemente al hacer así, ya me duele. No sé si es que he dormido muy bien, porque no he mirado cuánto me pone la pulsera. O es que he dormido regular. Mi sensación ha sido buena. De hecho, Fran se ha ido a las 6 y media de la mañana y me enteró. Con eso lo digo todo. Por cierto, una de las cosas que os tenía que decir el otro día, que al final no os lo dije, es que mi cafetera la hemos vendido ya por fin. Por fin digo, porque es que ya llevaba tiempo puesta. En 20 no se vendía. Tampoco he tenido prisa, pero bueno. Así es que el sábado ya hemos pedido la cafetera nueva, que es una súper automática de CECOTEC, que es el regalo que papá me ha hecho por mi cumpleaños, que viene ya misma. Mi cumpleaños, el día 23 de abril. Y a las 11 y media de la mañana nací. Y entonces, pues, me ha hecho el papá ese regalo. Y ya lo hemos pedido. Así que ya mismo dejo de tomar Nescafé. Que sí, está rico, pero... No, yo quiero mi café, café. La verdad, sinceramente. Eso sí, no sé qué me pasa con Nescafé, que le he hecho una cuchara muy grande. Y luego, cuando le voy añadiendo la leche, tengo que añadirle mucha leche. Como veis, un pedazo vaso, que lo flipo. Y a estas horas tanto líquido no me entra, pero... ¿Qué hago? En fin, 8 y 11 de la mañana voy a terminándome el café y voy a despertarlo hasta que... Luego sigo enseñando nuestro día. Mira al espejo, al espejo. Bueno, bueno. ¿Qué? Bueno. En la barra. Aquí en la barra. Oh, oh. Anda va, Clara. Muy bien. Ah, el columpio queda muy... Vale. Venga, a ver. Venga, aprovechamos que acabamos de salir del coli. Son las 2 menos 7 minutos. Y mira, está el parque vacío. Entonces, aquí sí dejamos que Clara se monte. Incluso algún día que he tenido más tiempo, he montado a Adrián en los columpios. Venga, siéntate. Pero hoy la mañana ha sido de reuniones caóticas y ahora tengo que trabajar otra vez. Entonces, no puedo pararme mucho. Entonces, le he dicho a Clara, te he tirado otras veces por el tobogán y nos vamos. Porque los columpios están allí. Boca abajo. ¡Madre mía! Venga, a ver. Venga. ¡Ay, por favor! Anda. La mascarilla, que era limpia de hoy. Para la barra, porque la está rastreando por todas las... Evidentemente. Adrián, mirad Adrián cómo ha salido hoy del cole. Que ha salido con tal la cara señalada y se ve que es que otro niño, me ha dicho la señalada. Pero yo pensaba que había sido. Pero me ha dicho la señalada que es que otro niño la da. A ver. Dime, cariño. No, 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 no. No se toca la cosa del suelo, Clara. Que está el virus, cariño. Venga. Venga. Siéntate. No, móntate tú. No, que está el bebé. Venga. 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 Móntate, que nos vamos. Venga. ¿No? Tienes que ayudarla. Pues venga, nos vamos a la casa. Eh, 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 eh. Ven, 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 ven. Clara. Clara. Crisis de los cuatro años. También existe. Vamos a gestionarla. Ya he terminado de trabajar. Son las seis de la tarde. No hace ya un ratillo que he dejado de trabajar. ¡Hola, peques! Ya tenemos preparada la silleta. Y la merienda la he preparado. Todo. ¡Ups! El teléfono que lo he cargado hoy. Se ha quedado ahí con bloqueado. Tengo que mirarlo. ¡Hola! Ah, ya, ya. Aquí sigue mi niño gateando sin maldad. Eso sí, casca. Ah, por cierto, ya tiene colmillos fuera. A ver si me deja luego y os lo enseño. Kitty. ¡Hola! El lunes pelan a mi Kitty. ¿A que sí? ¿Eh? Y ya aprovechamos ya que la sedan para pelarla. Y ya le ponen la vacuna que le toca. Ya le hacen como un chequeo ahí a fondo. Aquí sí, mi gatita. ¡Uy! Por aquí está nada más clara que está viendo Bluey. Que vamos a ir apagando la tele. Oye, mira. A ver. Sí, dime. Oye. Dime. Un pañazonete que se empiega la familia por la piedra acá bailando, bailando. ¡Hala! Acá verla y no bailando. Eso es Bluey, ¿verdad? En el tempo bailando, bailando, bailando. Mira la marca en la mesa. No podemos bailar. Sí, claro. No lo podemos... No lo podemos parar. Claro. A ver. Y dile a la familia solita cómo apagas tú la tele. ¿Cómo la apagas? Alexa, apaga la tele. Vale. ¡Olé! Muy bien. ¿Hala, nos vamos? Venga. Y cogiendo otras cosas, señorino. Señorino. ¿Usted a la silleta? Vamos. Sí. ¿Amas la silleta? ¿Vamos? Vamos, señorino. No, no, no. No, coja esto que es de metal. No. Que sello tu táctica y me rompa el cristal en la mesa. ¿Eh? Habéis visto cómo ha salido hoy del cole. Tú señalad. Ay, madre mía. Sí. Me ha dicho la señora que ha llorado un montón. Sí, mira. La han rajado. La han rajado. Por Dios. La han rajado. La han rajado. Los niños malos de su colegio. Sí. Y la ha salido pupita. La ha salido mucha pupa, ¿verdad? Sí, mucha pupita. Mira, a ver. Ya escucha. ¿Será el tío? Que te he dicho que no, Adrián. Es cabezón, ¿eh? Sí. Se ha hecho salido mucha salida. Sí. Se ha hecho. Ay, por desierto. Ala, la dejamos. Que nos vamos a la calle. A ver. Ah, que no lo he contado. Que no lo he contado porque lo he contado por Instagram y pensaba que lo había contado también por aquí. Qué cabeza la mía. Bueno, pues la semana pasada nos llegó la compra en Mercadona Online. Y entonces estaba esperando al fin de semana para editarlo. Como os dije, que en el vídeo anterior lo habréis visto, el sábado se despertó clara a las 7 y media de la mañana. A las 8 menos a 10 nos vinimos las dos aquí al salón. Ella se puso a ver dibujos y yo me puse a editar. Bueno, pues me tiré más de dos horas, más, editando el vídeo de las compras de Mercadona porque es que sí tiene muchísima edición. Para poner todos los títulos, todo, ir mirando la lista, ir tachando, sí tiene muchísima edición. Pues me tiré más de dos horas. Bueno, pues resulta que a la hora de exportarlo me daba un error. ¿Os acordáis hace unos meses que los vídeos salían así como muy raros, en el que parecía que se cortaban? Y eso, era porque al cambiar de móvil, este móvil, el iPhone, tiene como muchísima calidad. Y mi tarjeta gráfica de mi portátil no tiene tanta calidad, no soporta esa calidad. Entonces, una vez que ya averigüe todo eso, le bajé la calidad a los vídeos del móvil. Y aunque se ven con un poquito menos de calidad, pero mi ordenador lo soporta. Bueno, pues yo no sé qué pasó con ese vídeo, que se ha grabado con alta calidad. Y ahora mi ordenador no soporta el exportarlo. A mí me ha dejado editarlo, pero ahora a la hora de juntarlo todo y hacer como un vídeo, ¿vale? No me deja. Entonces me tiré ayer domingo todo el día intentándolo una vez detrás de otra. Claro que pasa, que yo cada vez que lo intento no me deja hacer otra cosa. Entonces, estaba como súper vetada, porque no podía hacer nada. Ya este mediodía, como última opción, se me ha ocurrido, digo, mi hermano tiene un ordenador de sobremesa, que su tarjeta gráfica es mejor que la mía. Entonces, estáis franapañándome en el ordenador para pasarlo todo a su ordenador y desde su ordenador poderlo exportar. No. Así que lo que vamos es a casa de mis padres a ver si puedo exportar por fin el vídeo de la compra online para mañana. Porque mañana, mañana martes, si no, no tenéis vídeo. Así estamos. En fin. Así que luego la gente dirá, ay, Rocío, pero si es que es muy fácil eso de ponte, grábate y ya está. Sí, pero vosotros no sabéis el trabajazo que tiene detrás de todo, de edición, de exportarlo, de cualquier problema y ahora búscate la vida. De verdad, no os podía hacer una idea lo que es para lo poco que se saca, por decirlo así. Bueno, de hecho, ya lo sabéis, yo tengo que trabajar aparte porque yo con esto no vivo y mi familia con esto no, vamos, no podría hacer ni una compra mensual, ni siquiera. Clara. Sí que es verdad que ahora llevo unos meses en el que me veo algo de dinero, pero tan, 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 tan poco que no da para nada. En fin. Pero bueno, es que yo no es que me queje, que jolín, me han dado una piedra. Bueno, pero a eso, tantos años como llevo y tanto trabajo como tiene, en fin. Y nada, os dejamos, que vamos al lío. Bueno, 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 pues así, torcilla y todo. Pero es que estoy súper, súper emocionada. Acabo de mandar una foto a mi marido y digo, ¡ah, que ya me ha llegado, ya me ha llegado! Mirad, mi nueva súper cafetera que me la ha regalado Fran para mi cumple y ha tardado muchísimo menos de lo esperado porque me ponía que tardaba siete días, no sé qué, por eso la pidió tan pronto, ¿vale? Porque mi cumpleaños es el día 23 y estamos a día 15 y ya me ha llegado, ¡ah! Bueno, es una cafetera súper automática y os la tengo que enseñar, os la tengo que enseñar. Porque es que hace virgaría, de verdad. Lo más, a ver, que me veáis. Lo más genial de todo es que yo le he hecho el grano entero y me lo muele en el momento y me hace café en el momento. Entonces el café es muchísimo mejor con el café recién molido. Aparte tiene depósito de agua, depósito de leche, te hace el espumador. Ya sabéis que yo tengo un espumador. Bueno, pues te lo hace la máquina sola. Eso sí, por la caja es un pedazo maquinón. Madre mía, lo que pasa es que son las 12 de la mañana y estoy trabajando y no me puedo para ahora abrirla. Me da algo. Así que, bueno, me esperaré. Y luego ya cuando venga el papi, que es cuando yo solo dejaré trabajar, pues abrirla entonces. Pero tengo mucha ganas de abrirla. Y luego ya cuando venga el papi. Y luego ya cuando venga el papi. Mi primer café en la cafetera nueva. Y es algo increíble. Es que se nota. Es que se nota un huevo. Bueno, pues de esta pinta con la mochila voy a por Adrián al cole. Mi padre ha ido a por Clara. Y yo voy a por Adrián. Y ahora nos vamos a ir a la esquina. No, no, no queda otra. Voy a hacerlo así. A ver. ¿Estáis bebiendo? Tapate, tapate. Tapate. ¡Hala! ¡Hala, Lulia! ¡Hala, Lulia! Para muchas que me preguntáis muchas veces por la mochila. Pues mirad. Adrián tiene ya casi 13 meses. Y seguimos usándola. No todos los días. Pero cuando llueve, cuando hace mal tiempo, la usamos sobre todo al mediodía. Y para mí es increíble. La autonomía que me da tener las dos manos libres para recoger a Clara, para el paraguas. De verdad. Para mí las mochilas lo mejoran en estas situaciones. Así que sí, lo aconsejo. Por supuesto. Bueno. Y a la hora de comer. Mirad. A Adrián le he puesto hoy plátano. A ella le puse queso. Y cada día le voy poniendo cositas enteras. ¿Vale? Hoy como Clara come puré y yo voy a comer ajo blanco. Ahora lo veré. Pues no tenía para él poner otra cosa. Así que le he puesto plátano. Y ya empieza el lunes. ¿Hoy es jueves? ¡Ya voy, Clara! Que hoy es jueves y ya empieza el lunes en el cole a comer el plato mixto. Hasta ahora he estado comiendo el plato triturado. ¿Vale? Y a partir de ahora el mixto. Que es de primero triturado. Y de segundo entero. Porque ya llevan cosas así como una, dos, tres. ¿Está la mano en las manos, Clara? Sí. Vale. Queso que llevan... Es verdad, huele muy bien. Queso que llevan... O sea, la prueba está. Se ha lavado la mano, mira. Queso que lleva dos, tres semanas en el que le dan del entero, del menú entero. Pues le dan tortilla de calabacín, bacalao. Hoy, por ejemplo, le han dado el relleno de una empanada. Es decir, atún con tomate, en fin. Y dice que le decía más, 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 más. Es un fenómeno. En fin. Y aquí lo tenés, comiendo plátano. Está rico el plátano. Oye, qué rico el plátano. Qué rico. Y es que este niño va mucho más adelantado que Clara, ¿eh? Entonces, bueno. Para todas las que me preguntáis, no le estamos haciendo... Oye, puré. Clara. Sí. Queso que para todas las que me estéis preguntando, no estamos haciendo el baby lead winning, tal cual como se dice. Porque yo le doy triturado, porque en el cole le dan triturado. Pero después, ya lo veis. Le damos entero, pues, todo lo que podemos. Sarchichas. Bueno, es que el cole de todo. Tanto sea pescado, como fruta, como carne. Todo. ¿Eh? Hola. 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 Venga, Clara. Voy a poner las platas para Clara y para mí. Y a comer. Bueno, y aquí tenemos a Clara comiendo. ¿Qué estás comiendo, Clara? Cori. Sería asado. Puré de lentejas. ¿Y de postres qué? Dos mandarinas, gente pelado. Anda. Para ponerte grande, 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 grande. ¿Verdad? No. Dos mandarinas, no. Y a Adrián le quedan esos trocitos nada más del plátano. Eso sí, juega un montón con el plato. Pero bueno, se lo tengo que poner para que vaya acostumbrándose a tener plato. Bueno, o por lo menos la estamos así. Mira, el plato de Adrián es de Mickey. Es de Mickey. ¿Y tú de Minnie? Sí, de Minnie. ¿De Minnie? Sí, está por ahí la Minnie. ¿Has visto? Sí, por ahí. Anda, qué chuli. Sí, Adrián. Adrián, ¿está rico el plátano? Qué rico el plátano. Qué rico el plátano. ¡Ah, muy bien! Venga, a comer. Bueno, y yo hoy para comer, pisto de vueltecilla de ajo. Que no le he movido. Tengo que moverlo. Y lleva atún, pepino, tomate, cebolla de esta cruciente, el ajo, sal y aceite. Eso es lo que lleva. En fin, más es que nada. Y aproveché. Bueno, pues, voy a la pelo, que son las 5, no 5, tengo cita, a las 5, que voy a hacer un tratamiento en el pelo para alisármelo. Y... A ver, tengo que ver. Ay. Y así no tener que estar... Uy, está lloviendo. No tener que estar pasándome ni la plancha, ni el cepillo, ni nada. Así es como plan súper fácil. Buenas. Y... Bueno, se supone que en un tratamiento alisador, como los que anuncian estos plan de queratina, no sé qué. No sé. Ahora os lo enseño todo, porque la verdad, no os puedo decir exactamente qué tratamiento es. Así es que ahora os lo enseño y a ver cómo se me queda. En fin, y todo para el encrestamiento también. Aunque tengo que decir que creo que elegí un muy mal día. Madre mía, lloviendo aquí. En fin, así es que nada. Se han quedado los peques con el papá, porque este tratamiento dura a mi hijo que mínimo dos horas. Así es que, bueno, como normalmente Adrián cuando se despierta de la siesta toma teta, pero le he dicho a Fran, digo, cuando se despierte de la siesta, daré la fruta y después ya le doy yo la teta. Espero que no se le embarrague. Espero que no se le embarrague. Él no lo ha hecho nunca. Ya lo sabéis, porque él comiendo se conforma enseguida. Y como yo no estoy, lo malo sería que yo estuviera y no le diera la teta. Eso sea lo malo. Pero como yo no estoy, no me huele. Entonces, esperemos que no se embarrague. En fin, nada. Voy a mi almud. A ver qué me hace el pelo. Bueno, pues resulta que han cerrado los parques. Estamos a día 16 de abril, a las 13.53. Los parques lo han cerrado hoy. Lo que no lo entiendo es porque acabo de mirar en la Junta de Andalucía y ya estamos. A ver qué me veáis. Aquí. Y ya estamos a 155 sobre 100.000. Entonces no entiendo por qué han puesto alerta 4 en Andújar. En el que a las 8 de la tarde tiene que estar todo cerrado. Parques cerrados. En fin, alerta 4. Sí. La han puesto, por lo visto, durante una semana. Todo cerrado. Sí, todo cerrado, sí. Y lo que creo es que como la semana que viene es romería y la gente somos unos descerebrados y está todo el mundo poniendo en Facebook, pues que si se van a juntar no sé dónde, que se van a hacer esto, se van a hacer lo otro. Yo creo que tiene que ser por eso. Porque es que no tiene explicación. Si estamos a 155 sobre 100.000, no lo entiendo. Todos los parques están cerrados. Sí. Y claro, ¿y qué tiene en la cabeza? ¿Eso qué es? Tu corona de... Le robó Lodi. Le robó Lodi. Lodi. No, Lodi. Lodi. El robó Lodi. El robó Lodi. ¿Y qué hacía el robado? Cuéntame, ¿qué hacía? Sí. Sí. Y para el otro lado. Sí. Y bailaba. Sí. Bailaba. Y luego. Anda. Mira, vamos a hacer una cosa. Bueno. Tienes. Y luego. Y luego. No. 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 O. ¡Oy, qué rico! ¡Oy, que se te ha caído! ¡Está rico, Adrián! ¡Está rico, tu plato! ¡Qué rico! ¡No! 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 ¡No!